En un mundo en el que los repartos de mercancías no gozaban ni de caballos que agilizasen el proceso ni de ruedas que alivieran la carga, un sistema de mensajería del siglo XV impulsó el crecimiento del Imperio Inca. Antes de nada, hay que tener en cuenta dos detalles. El primero, ser consciente de la inmensa extensión del territorio inca, desde Ecuador hasta Chile, de norte a sur y con unas 16 horas en coche desde la costa más cercana hasta la capital del imperio, Cusco. Sin caballos o ruedas, la idea de que el emperador de Cusco pudiese comer pescado fresco parece ciencia ficción. Sin embargo, con los caballos a casi 100 años de aparecer por aquellas costas de la mano de los europeos y con un terreno que imposibilitaba el uso de vehículos por culpa de los desniveles, no es que no hubiesen inventado la rueda, es que les resultaba menos eficiente. El Imperio Inca creó una red de mensajería capaz de transportar esa pesca en tan solo un día. De la mano de los chasqui, a menudo hijos de jefes locales como muestra de compromiso y lealtad con la inmensa importancia de su trabajo, esta red de mensajeros recorría el Imperio Inca con puestos de control situados entre 3 y 5 kilómetros de distancia entre ellos. La idea era que, en forma de relevos, los chasqui recorrerían esas distancias corriendo mientras pasaban los mensajes o paquetes de un puesto a otro. Esa era la distancia ideal para que pudiesen correr con ligereza y aliento sin llegar a cansarse, a más o menos una hora de camino entre unos puestos y otros. La distancia parecía ser la ideal para que, escaleras y desniveles mediante, un chasqui pudiese correr todo lo posible para entregar su paquete antes de que el agotamiento hiciese mella, momento en el que tocaba su trompeta, caracolas marinas en realidad, para avisar al siguiente relevo y que este se preparase para recoger la mercancía y continuar la marcha. La distancia también hacía posible que, con inmensas columnas de humo situadas en cada puesto de control, el aviso de un posible ataque pudiese llegar de una zona a otra en apenas un par de horas, lo que para recorridos de unos 300 kilómetros resulta bastante impresionante. Con una red de caminos pavimentados que salvaban desniveles y barrancos mediante puentes y escaleras, los chasqui podrían recorrer el Imperio Inca con relativa facilidad sin tener que recurrir a unas ruedas que, además de haber hecho más lento el proceso, no habrían podido enfrentarse a aquellos inmensos cambios de altitud cimentados con escalones. Una hazaña demencial que mantenía al Imperio Inca conectado y protegido. La historia de los chasqui es perfecta para llorar aún más la próxima vez que un paquete no te llegue a tiempo. Bueno, Baturriers, llegamos al final. Dejad en la caja de comentarios qué opináis de esta técnica de transporte, dadle a like si os ha gustado, suscribiros y activad la campanita para estar al día y nos vemos en el próximo vídeo.